Dino Cassiano, felicitaciones, el poleman provisorio de la clase 3. El primer gran resultado con lo que es este modelo de Citroën, comentar un poco cómo fue la clasificación y cómo fue la vuelta rápida. Sí, la verdad que, bueno, salió por suerte una buena vuelta, fue rápida y prolija, el auto está funcionando muy bien, todo lo que estuvimos trabajando se está viendo, y la verdad que muy contento, tanto yo como los chicos, porque he soñado esto, estamos laburando un montón para llegar a estos resultados, y ahora están. Dino, un poco, lo decías vos, fuiste protagonista en los entrenamientos, ¿cuál es la fortaleza que tuvo el Citroën a lo largo de este viernes? No, la verdad que funciona muy bien, desde la primera puesta en pista, además es un circuito que me cae muy bien a mí, y enseguida nos pudimos meter ahí en los primeros planos, así que bueno, ya digo, muy contento por eso. Pensando también en mañana, ¿algún retoque para lo que va a ser la clasificación en la serie de mañana? Sí, tenemos algunas cositas para hacer, el auto se pone un poco de cola, agarra esa tendencia, pero bueno, vamos a laburar, y lo bueno es que estamos muy firmes, somos muy rápidos, así que estamos bien. Dino, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con suerte el resto del fin de semana, que ya comenzó bien con esta Pol Provisoria. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la gente que me ayuda, y a toda la gente que está con el programa. Gracias.